Me pareció muy interesante el discurso de Claudia López. Tal vez esté mal comenzar con el no, pero no mencionó lo que todos mencionan. No mencionó a Palafox, no mencionó a los frailes, no mencionó el trazo de Los Ángeles, no mencionó la historia oficial de la ciudad. ¿Qué dijo? Bueno, se refirió a Zaragoza, pero mencionó a los hermanos Cerdán, a Carmen Cerdán, de la teoría específica, a Flores Magón, a Luis Cabrera, a Gilberto Bosques, Ramón Peviño, que muchos yo creo que en ese momento empezaron a googlear quién es Ramón Peviño. Bueno, fue uno de los colaboradores, de los seguidores de Valentín Campa, un movimiento ferrocarrilero, evidentemente, contra el gobierno federal. O sea, estamos hablando de una gente que se fijó la vida y que vivió en la izquierda, de una manera clarísima, Demetrio Vallejo. Y luego se refirió a los movimientos escubertiles, a los muertos como Florella Riaga, Enrique Cabrera y Alfonso Calderón Moreno. Y mencionó, y hubo por ahí algunos aplausos a Luis Rivera Terrazas, que sí la gente lo... No recuerdo. Lo ovacionó, no al grado de que hay que levantarle un monumento, pero sí hubo gente que le aplaudió a Luis Rivera Terrazas, a Sergio Flores Suárez y a Alfonso Vélez. Donde se equivoca ahí, plantea que el primer rector comunista es Sergio Flores, que es el creador de... Dijo que era Luis Rivera Terrazas, en realidad fue Sergio Flores. En realidad fue Julio Blochner. Bueno, sí. En 61, y en realidad es cuando se genera el lema de Universidad Crítica Democrática Popular, no en los 70s. Es un discurso que, como lo comentábamos hace una semana, la izquierda, al asumir el poder, debe reescribir la historia. Sí. Y me parece que es el principio de reescribir la historia de la ciudad. Pero más que reescribir la historia de la ciudad es reconocer eventos y personas que han pasado en las sombras de la historia oficial. No le dio las gracias a mí. Eso también me pareció, bueno, me pareció correcto. Yo creo que eso es correcto. También a quien le debe dar las gracias es a quienes votaron por ella. No a las personalidades que te acompañan. Y la lleva y son los votos de ella.